Si viaja en avión por Europa, no se olvide de la mascarilla, porque aunque a partir de hoy se retira la recomendación para que sea obligatoria en aeropuertos y vuelos de la Unión Europea, algunos países y compañías todavía la exigen. Cada país aplica unas normas distintas. En la mayor parte depende de si en los países de origen y destino la mascarilla sigue siendo obligatoria. Si lo es, lo más probable es que las compañías aéreas le digan al pasajero que se la ponga durante el vuelo. Se puede dar la circunstancia de que un pasajero vuele en una compañía que no obligue a ponérsela durante el trayecto, pero que los países de origen y destino sí lo consideren. Por ejemplo, British Airways y Air France la consideran opcional siempre y cuando en el punto de destino no fuera obligatoria, mientras que Alitalia dijo que los pasajeros que vuelen a Italia sí deberán seguir usándola en los aviones italianos. En Grecia, Austria o Turquía la mascarilla sigue siendo obligatoria de momento en aeropuertos y aviones, y Países Bajos levantará la obligatoriedad de su uso en los aeropuertos este sábado. En Portugal, Italia y Alemania, al igual que en España, hay que llevar mascarilla en el transporte público, incluido el aéreo, por lo que se mantiene en los vuelos con salida o destino en estos países. Por otro lado, Francia, Reino Unido e Irlanda ya no exigen llevar mascarilla en los vuelos interiores y tampoco cuando no sean obligatorias en el origen ni en el destino del vuelo. En los países escandinavos dejaron de usarse en aeropuertos y aviones hace semanas e incluso meses. Y en Europa del Este la permisividad también es mayor. Desde marzo, la mascarilla no es obligatoria en los aeropuertos de Polonia, Hungría, Rumanía y República Checa.